Efectivamente, buenas noches Antonio Miguel Carmona. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, acabamos de ver su respuesta a Aguirre en forma de tuit, pero nos gustaría que lo volviera a hacer sin el límite de esos 140 caracteres. ¿Tiene pensado pactar con Esperanza Aguirre? Vamos, ni en mis peores ni mejores sueños. Mi decisión ha sido irrevocable, por supuesto que el nombre del Partido Socialista Brasileño Español y el nombre mío propio, Antonio Miguel Carmona, un no rotundo a ningún pacto con el Partido Popular en relación al límite de Madrid. Un no rotundo. Es más, cuando me lo planteo esta mañana, mi respuesta ha sido taxativa y contundente, claro. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo fue la conversación en la que Esperanza Aguirre le ofreció ser alcalde de Madrid? ¿Sorprendió? Bueno, el planteamiento... Yo me llamaron tanto la señora Aguirre como la señora Carmena para vernos. Yo encantado de verlas a las dos. La señora Aguirre me dijo que no quería que gobernara Podemos, es lo que me planteó. Me dijo que era capaz de apostar y de que los votos del Partido Popular fueran a Ciudadanos o al Partido Socialista. Yo en ese momento la interrumpí y le dije que bajo ningún concepto contara conmigo para apoyar al Partido Popular o para recibir los votos del Partido Popular, en este caso que era su propuesta. Mi no fue muy contundente y lo entendió. Así que es. ¿Y qué le parece que la persona que le llamó totalitario le esté ofreciendo ahora a formar una coalición de centro? Bueno, pues yo creo que ha tocado cambio en Madrid. Nosotros vamos a intentar que haya un cambio de progreso en Madrid y desde luego mi bandera, que ha sido la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción en términos generales, es, como ustedes saben, incorruptible. Y entonces esa bandera la mantengo con los nueve concejales que hemos obtenido, los que tengo absoluta y plena confianza y nos mantendremos firmes para lograr un cambio en Madrid y lograr un cambio de progreso en Madrid, que espero que sea feliz para los madrileños, que sea tranquilo también para los madrileños, que sea moderado y desde luego que sepa todo el mundo que es incorruptible, es decir, nuestro no a recibir ni un solo voto del Partido Popular para torcer en absoluto la democracia en el Ayuntamiento de Madrid y en este caso para que se puedan tomar las decisiones de que gobierne quien considere el Partido Socialista que es la opción más progresista.